Y aquí no me voy Me quedo, te quiero así como sos Con tus inviarnos de frío y veranos de calor Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor Pues me has dado lo que tengo y te veo lo que soy Por todo lo que me has dado te quiero y vuelvo a muestras A la vida con alambre del jefe de ingenier popular Remendada y con nuditos en el campo y la ciudad Nunca brindaste esperar, nuditos para esperar Yo me quedo entre los míos hasta que me dé la voz Cantándole a los de abajo donde está mi corazón Donde las ansias se juntan por una patria mejor Por esa patria de todos yo me quedo y no me voy En el vidrio de mis ojos veré te grise a tu color El lleno de tus paisajes, el hombre y su sudor Y por la verde esperanza de tu verde corazón Siguen ser días